Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños Lloré y si reí fue a mi manera Te pueden decir o criticar Si yo aprendí a renunciar Siempre que morí, ni ni hay que pasar Nada queje sin el gritar Porque viví, siempre viví A mi manera Amé de manera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.